Se aclara la presunta desaparición de Hasuni, esto en Tehuacán, Puebla. La joven habría salido voluntariamente de su casa por presunta violencia familiar. Seguramente usted recuerda el caso de la adolescente Hasuni de 13 años de edad, quien fue reportada como no localizada desde el pasado 23 de febrero y que un día después fue captada por videocámaras de seguridad acompañada de un joven comprando pasajes en la terminal de autobuses de Tehuacán. El caso se hizo viral. Incluso se llegó a hablar que la menor habría sido víctima de un levantón y hasta trata de blancas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que Hasuni decidió abandonar su hogar debido a una presunta violencia familiar. Además, su estado de salud es bueno. El pasado martes policías municipales y agentes ministeriales hallaron a la jovencita en un domicilio de una colonia de Tehuacán por lo que fue trasladada a la Casa de Justicia de la Demarcación. Finalmente, la Fiscalía informó mediante un comunicado que la joven acudió al domicilio de su abuela. Durante el viaje, estuvo acompañada de un conocido de la familia. Al saber que era buscada la adolescente, acudió con un familiar que le brinda apoyo para que vivan en el mismo domicilio debido a que Hasuni no desea regresar con sus padres debido a una presunta violencia intrafamiliar.